bueno mire nosotros estamos ya aquí en un vicente guerrero yo le estamos dando la vuelta de rita y puro chile ay ay tú no hay tú no hay bien tú no hay tan chile asado si hay tunas si hay tunas ojalá no tengan espinas las tunas son las primeras tunas que nos vamos a bigotar vengase estoy en vicente guerrero estoy sobre la zaragoza son tunas de este año de una de temporada uno de la temporada del nopal ruta vila bendice diosito los acompañe yo tú unas carmen ramírez vidal baja que pitote ahí me asustó ya me están asustando santos día 8 sergio angie morano estoy en vicente guerrero aquí es el corazón del comercio aquí en vicente guerrero está la calle zaragoza aquí usted puede observar ahorita está la temporada paisas del chile de las calzoneras rosabra flores yo quiero tunas mire está la temporada del chile de las calzoneras y no más ahí están nada más para que se les haga agua a la boca para que va bien para que moquíen y no más huele a chile pues son chiles y si usted lo quiere fresco el chile y unas calzoneras y dígale que es una calzonera compadre como que no va a saber tía gobiérnese oye mi chile vea vea nomás el chile vea nomás usted lo tuesta unas calzoneras le quita las semillas así en una tortilla con un pedazo de que mire hasta estoy babiando en un pedazo de queso para una mire para los chiles relleno está fresquecito a babiar marta cebedo dice buenas tardes a los chicos en ciudad juárez chihuahua y usted le gusta el chile chiquito también pero más a mordidas una carne asada chile de mordidos unos tacos de frijoles un chile a mordidas siendo más ande de véngase monta las tunas abuelita a ver qué rico todas las tunas es la temporada ahorita pensamos todo ahorita todo esta calle está intestada de chile hasta se le hace agua a uno la boca a caminar por aquí pero que sí o no con el chile sí o no y de ahí está el queso ahí está el queso y de ahí está el queso mírlo a 75 el queso y se hace horas y se hace horas de dónde lo trae el queso donde de qué parte de jiménez del teo saludos a todos los de vicente guerrero pues yo me voy a bigotar unas tonas y en los celotes está temados bien o más bien como me lo enseña cómeme quiere que se lo agarre no posee que para eso ya no nos quedaban eso bien o más paisa pues mire no más a baviar a ver peter a ver si no salen granos me van a salir granos me vale más que me salgan granos rocío sánchez saludos en denver colorado bendición a todo tu equipo vengan aquí paisas cómprenle aquí a mi tía hola chego saludos maría isabel yo quiero todo vean nomás miren con esto y una mordida de queso a ver peter vamos a comprarnos un queso peter ah bueno buenas tardes marta castillo mire paisa vean vean mmm mmm ya no más mmm mmm hola 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 buenas tardes chego saludos desde california véngase 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 que lo traigo calientito calientito ve nomás ve nomás ve nomás padre santo va bien jajajajaja de donde ven son ustedes en San Pancho donde San Pancho San Pancho oye también tienen mucho chile verdad que si eh elote elotes elotes a ver paisas de Vicente Guerrero díganme como se llaman acá mi tío y mi tía ahorita les voy a decir su nombre nomás para que vean como ando de brujo ahora jajajajaja miren nomás gobernate chego saludos José Guadalupe Cardona saludotes compartan estoy en el corazón del comercio de Vicente Guerrero paisas vengan aquí con mi abuelita miren con mi tía miren 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 el queso nos van a dar queso hombre miren esta mas rico con bigote ese del elote cual bigote miren esta masiendo miren como que se van por que miren ahorita para que se coman queso ya ven hoy si ya habia venido este a comer queso por que no habia venido Oiga, sí he pasado varias veces, pero sabes que siempre pasa hecho de la mocha. Va de pizza, ¿verdad? Angie, debe estar delicioso. Paisanos, cuando vengan aquí, a Vicente Guerrero vengan aquí a Bigote, se lo oye. Y luego tengo las empanadas con un vaso de leche recién ordeñada. De recién haberle testereado las chichis a la vaca. Porque Cuevas, es la temporada ahorita, viejón. Mira nomás, mira. Mira nomás, para que vayan y digan. Para que vayan y digan. Mira nomás. Mira, Peter, agarra un pedazo, hijo. Todo luego. Déjale pellizco el queso. Bien, ma. A ver. ¿Quieren chile con rajas? No, 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 ya sí. Chile con rajas, ya. Yo no sé chile la vaca, aparte. A ver, México. Mmm, mmm, mmm. A ver, vayan. Esto es una deliria, ¿eh? Venga nomás. Venga nada más. Vaya queso de cuajada, ¿está bueno, dada? Está bueno, es que sí, ¿eh? ¿Queso de cuajada? Sí. Ah, está delicioso. ¿Por qué hay uno que no es de cuajada? Ese es queso de cuajada y está delicioso. Chico, se mira muy rico. Está delicioso. Vengan a Vicente Guerrero, vengan aquí con mi tía. Ya el chile ya se le van a llevar tostado. A pachucarse los dedos. Mmm. Está bueno. ¿Y las lunas? Las lunas ahí están. Venga, mami. Mmm. ¡Venga, chico! ¡Gobierna te! Venga, mami. ¿Cómo va? Ándele. Venga. Mmm. No, déjate, déjate, déjate. Esto está bueno. Ay, con la chinga, está bien bueno este. Eso está bueno. Anda, mami. Mira. Ya se lo sacudo, mira. Mmm. Ya, se le caiga en un ojo, eh. ¡A su madre! ¡Oh! 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 ¡A de María purísima, Peter! ¡Esto se puso rojo! ¡Oh! ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Ja, ja, ja! Pues sea. Seguimos. De él le gusta, compartan, compartan paisas, mira. ¡Oh, Peter! ¡Oh, Peter! ¡Esto es para ti, mijo! Yo lo traigo tiernito, mira. Mira nada más. A ver, mi Peter, ¿cómo va, chiquito? Este ya está ahí. Este ya está tiernito, Peter. Otro año, Juan. Saludos a Enfans, Mortejas. Ay, chiquito, hasta te salta agüita, mijo. ¿Está bueno, no? Sí. ¿Cómo lo rompieron? ¡Miren, mira, en hasta agua! Para, Peter, pónmelo, ahí, miren. Es nueva, eh, chico. No, pues vea, yo me sigo abigotando mi elote paisas. Traigo el chile en la mano. Traigo el queso. Traigo todo. Delicioso. Está bien, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Está de pura oreja, no hay todo eso. Ay, ya, gracias. ¿De seguimos? Esto es una vez todo, vámonos. Yo quiero unas tonitas, eh. Entonces, acá hay tuna. ¡Andy, mi ritmo! No, ya, tú, ya, ya, me caben. ¿Qué, Andy? No, ya, imagínate que me agarre otra cosa, el ombligo. No, hombre. Compartan, eh. Esto es Vicente Guerrero. Vea cómo nos tratan, señora Lorena Banda. Todo, vénganse. ¿Qué, qué, 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 qué. Esto no. Mira nomás las tunas. Mira nomás las tunas. Mira nada más. Mira nomás. A ver, Peter. Ay, 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 hay medio rojas. Me matan las rojas. Mira nomás. Aquí está muy banal. Mira las tunas de rancho. Esta está deliciosa. Esta sí está deliciosa. Si es tunas de temporada, ¿verdad? Sí, es tunas de temporada. Está, pero, sabrosa. Sabrosa. Papayurra, mega, fíjame con tu veneno. Déjate caer serpiente. Pero así me la adelanté. A ver, ¿cuál más quieres? Esa, eres. Esta me cayó gordota. ¿Cuál será, eres? Esa donde se paró la mosca. Mmm. Vea, mamá. Mmm. Vea, mamá. A ver, ¿cuál le gusta más? Vea, mamá. Déjate caer, tortuga. Mmm. ¿Cuál otra? Están más ricas. ¿Cuál? Esta. Esta. Mmm. Y esta estaba rica. Mira esta. ¿Cuál es? Anda, Vicente Guerrero, raza. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Compartan. Esta. Vean nomás las chuladas. Vean. Ahí, invítenlos a que me compren. Vengan a comprarle aquí a mi tía. Estamos aquí en la mera esquina de 5 de mayo, ¿ah? Sí. Junto a la carnicería Sandra. Aquí, de menos afuera la carnicería Sandra. Mire. Esta es la mera esquina. Vengan, cómprenle. Mire, paisas. Aquí está. A ver, amientamelo. Ya me lo bigoteé. Ah, caray, no dejo ni nada. Para eso era. Mándame una hasta Norco, Carolina. Mire, paisas. Aquí tenemos los higos. Mire, vea los higos. Mire. Higos. Vea los higos, qué delicia. Pura miel en penca. Y ya nomás. Pura miel en penca. Y ya nomás. Vea nada más usted. Vea los chiles. Las mujeres ya nomás llegan y le agarran el chile a uno, mire. ¿A cómo la bolsa? A 30. A 30. Ya asaditos. Ya no llegan ahí a su casa, que las uñas, que esto, que el otro. Ya nomás a apachurrarlo o a meterlo al plato con un vaso. ¿Y es de chile ancho o chile de serrano? ¿Cuál chile es? Es ancho. Chile ancho, mire. Aquí está a 30, mire. Ahí está. Aquí está todo calientito. El pan para un vaso con leche. Un vaso con leche sabrosote. Vea las, si usted quiere empanadas, empanadas. Tortillas de rino. Estas son las panochas, mire, la panocha. Si usted quiere aquí con mi tía, le agarra la panocha, mire. Sabrosotas. Estas se llaman panocha. Adiós, adiós. Vénganse. Gobiérnense. Les voy al chamoy. Mire, paisados. Estas son tortillas. Estas es de trigo, ¿verdad? Es de trigo. Se les llaman panocha, ¿sabes? Son tortillas de rino, ya. También. No me quedanles de vergüenza. Así se piden, así se piden, vea. Las calienta usted poquito, ya están ahorita que la caliente. Estas llegan y se la bigota. ¿Cuánto cuesta esta, tía? Esta cuesta 40 pesos. 40 baros. Trae 4. Norma Carrillo. Está delicioso. Las empanadas. Mire, traigo de... Chilacayote. Chilacayote. Camote. De camote. Estas son de cuajada. Las de cuajada, vea que sabrosotas. Estas calientitas así, ande, se derriten en la boca. Esta es la venta, salmeritito estilo de rancho, paisas. Puro meritito estilo de rancho. Usted aquí las va a encontrar. Y si usted quiere, mire, ¿quién ha probado? Pásame una pita, porque la mendiga panza no me permite agacharme tanto, hijo. Se me viene el niño. Una granada. Que esté abierto. Mire, Chago, vea cómo anda de abierto. Luego les digo, Chago anda de abierto como las granadas, porque las granadas se abren solas. Para quien no conoce las granadas, estas son granadas. Estas son. Ustedes ahí las están viendo. Y vea cómo se abren. Solitas. Solitas se abren las granadas. Pues digo, Chago anda de abierto como las granadas. Ahí está. Vea usted nada más. Esta es una delicia. Y ahí las granadas están abiertas como Chago. Y aquí las granadas están abiertas como yo. Esta es una delicia. Para quien no las conoce. Estásse las comiendo. No, hombre. Las está desmenuzando. Con limoncito. Con tajín. Hijo de mi madre. Ya no más. Está que las granadas allá. Aquí cuánto cuesta cada granada, tía. Valen a 5 pesos o a 40 kilos. A 40 el kilo o a 5 pesos cada pieza. Vámonos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Quién sabe? Véngase a ver que nos abigotamos. Véngase. Yo ya me abigoteé unos chiles nomás viera. Y un elote. Asadito. Ah, tenía ganas. Déjeme arrimo. Espera. No me lo presiones. Allá la. Gobiérnate. ¿Y pa' qué te enojas, mijo? ¿Pa' qué te enojas, Padre Santo? Dele, dele vuelta. Mira, mira, mira. ¿Pa' qué te enojas? Gobiérnate. Te voy a ir chamoy. Ni que fuera tuya. ¿Verdad? Payaso este. Rosario Flores. Pues hay la gente que me quiere conocer, ¿verdad? Ahí estábamoslo presionando. Como si fuera un trabajador muy perrotera. Como si vendiera el primer lugar en ventas. Se me dice que es más huevón que mi tío Teófilo. Angie Morán. Pues vea nada más. Ah, y de paisas. Y aparte tengo Jocóquila. Jocóquil. Ayer, ¿quién me dijo? Ah, la señora Leti. Upati. Se me ha quedado ganas de Jocóquil. Ahí está el Jocóquil. ¿Ah, cómo está el Jocóquil, tía? 45. Perdón. 45 el bote. ¿Desde un litro? Este, sí, pues es un litro. 45. Vea, el Jocóquil. Ah, con unas calzoneras. Hijo de mi madre. ¿Cuál dieta? Déjeme ahora sí me bajo. Ay, a Mary me agarraba con el chile en la mano, madre. Mire. Ya no más. ¿Cómo está? Gusto de saludarla. ¿De dónde viene, madre? Buenas tardes. Y aquí de Orizaba. ¿De Orizaba? Sí. Ah, eso me va para arriba. Buenas tardes, señora. Pitirico. Ah, sí, cuando andamos de alto. ¿Es la que sí? Yo ahorita lo estaba viendo ahí con el abuelito. Ah, sí. ¿Y andamos aquí en el mitote? No. ¿Cómo ve? No, qué bien. No, un gusto saludarle. No, pues igualmente. Ese soy yo. Conocerlo. No, hombre. Ay, nomás, ya ando bien lleno. La dieta luego la sigo. Está bien de chile. Se me sabe de hasta puras mordidas. Ya me lo abigoté. Ya me lo abigoté, madre. Ay, no. Ya de verdad me cuesta. Yo ya lo conocí. ¿Me quería conocer? Sí. ¿Qué decía? Pues, ¿cómo es? Gobiérdate. Ya te vi también. Es un fan número uno. ¿Mande? Es un fan número uno. ¿Ah, sí? Eso me da para... Por eso. No, ya lo está viendo. Qué bueno. Ahorita estaba con el doctor, pero estaba viéndolo. Porque estaba con el abuelito. Estaba con el doctor y dijo, voy a ver al Chaco Ramos. Eso me da para arriba. Ya se le pasó rápido la hora de lo que le tocaba al doctor. No, pues, sí. No, pues. ¿A qué andamos, madre? Andamos a ver qué nos abigotamos. Oiga, no tenemos llenadero. ¿Ya siguen usando un blanco? ¿Pues cuándo? ¿Qué, doctor? ¿Qué día tras día? ¿Qué día? Me aventé la dieta de la luna. ¿Qué de Júpiter? ¿Qué de Marte? ¿Qué de Neptuno? Ya no más me van a aventármela de Plutón. A ver, ¿cuál me sale? Hola. Hola. ¿Cómo está? Gobiérdate. Ya vi que te ganó el rancho. Ya te vi. Ya te vi. Ándeles, pues. Pásensela, bonito. Ándeles. Dios me lo bendiga. Adiós, madre. Un sustazo. Adiós. Un susto. Hasta luego. Adiós. Adiós. La siento las getas que se me hacen para ahí, para acá, amigo. Rosabra Flores. Queremos conocer a Chaca. Mija, vengan. La gente se hace el sacrificio de venir a conocerme. Vengan. ¿Verdad? Suma. Oiga, pero qué bueno tiene el chile. Qué bueno tiene el chile. Ay, hasta se me aflojaron los mocos. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer? Muévete, pues, pítrico. Pues aquí estamos nosotros sobre la calle Zaragoza, paisaje. Esto es el corazón del comercio en Vicente Guerrero. Usted lo ha visto. Podemos caminar y la avenida está ahogada. En Chile. Es la temporada. Pero para que usted encuentre esto que es algo suculento, algo de rancho. Netamente de rancho. El chile, las calzoneras. Chiles en botellas. Ya está. Miren, el chile ya lo meten hasta en botellas. Pero está sabrosote. Para de mordidas. Ahorita como me lo abigote yo. Está delicioso. El queso de cuajada. Está. Qué bárbara. Miren. Este es el queso de cuajada. Está delicioso. Delicioso, miren. Pura cuajada. Pura cuajada. Y no sabe a pastilla. Es con necio, con cuajo natural. ¿Verdad? Con la pastilla queda amargoso aquí en el burguñate, en el gaznate. Y esto no, miren. Va bien, paisanos. Va bien. Ustedes están aventando una maruchan sin agua. Guadalupe, miren, saludotes. Compartan. Compartan. Aquí estamos. Madre, ¿cuánto debo? ¿Cuánto le debo? ¿De qué, oiga? Pues de lo que me abigoteé. No, nada. Saludos a la señora que me está viendo. Se comió una tuna, ya lo vi. Ya lo vi. A eso se paró, miren. Ya no se... ¿Qué? Oye, Peter, pues me abigoteé el elote. Me abigoteé el chile, mijo. Me abigoteé la cuajada. O sea, me abigoteé la torta, el huevo, los frijoles. Una torta ya. Los nopalitos. Eh, gobierna, te oye, ya te vi. Ya te vi. Ahí está el piterico. Dice el piter que en esa troca se siente hombre dando una vuelta. Ya está ahí, en esa tejanita, mijo. Ya te lo conocen, Peter. Vean, Peter. Todo el mundo ya me lo conoce. Mmm. Vean nomás. Delicioso. ¿Qué es lo que yo soy? Adrigotas a la tuna. Ya te estoy bien lleno. Y ya no me entras. Ya te he dejado a la tuna. Ya no me cabe, tía. Estoy gordo por herencia. ¿Cuánto le debemos? Nada, hija. ¿Cómo que nada? No, qué bueno que hayan venido para que me anuncien lo que vendo. Ándale. Y ya había venido en otra vez, pero ya no... Y la otra vez si vendió o no vendió. Mucho. Mija, no me hables, mija. No traigo saldo, mija. No traigo saldo, corazón. No me hables, por favor. Me tumbas mi llamada. ¿Ese sombrero charro? No. No. No, dije, me lo pongo. A ver si me veo bien mexicano. Ponga el cielo, se lo presto. A ver cómo me veo, Peter. Agárrame la gallina y me estoy. A ver cómo me veo. A ver. ¿Cómo me veo, Peter? Sacame una foto. No, basta. Se le ve chiquito, eh. ¿Qué? Ese gorro. Me va a hacer ojo. Ahí va, ahí va. Está como mi cuerpo el sombrero. Sonrías, sonrías. Casi, casi. Le queda aire, le queda, eh. Al tiro. A ver, Peter. Ya, ya, ya. A ver, Peter. Así con la mano así. Solo, solo. Solo. ¡Eh! ¿Quién quiere ver esa foto? No, pues dírenle la. Oiga, muchas gracias. Echa mi cachucha. No. Angie, ¿cómo que un feto? Angie, Angie ya me puso un feto. ¿Un feto? No, un foto. Ay, Diosito santo. Ahí le montamos la foto. Ay, Gloria González. A ver la foto. Ya saben. Gloria González, pago por ver. Mija, si no está jugando a la barca. Que me veo cara de la dama chino. ¿De qué? Suban la foto. Pues vengan, paisajes. Yo les recomiendo. Y si les digo, vea. Ver ustedes. Llegar a un negocio. Ustedes no van a ver esto. No lo van a ver, mire. Vea qué delicia. Esta es una delicia. Llega a usted y hasta huele bonito. ¿Cuál que aventar canela de incienso para que huela bonito? Aquí huele a chile. Yelote. Miren nomás. Deliciosos los elotes, eh. Miren nada más. Peter, grábame así para subirlo a mi estado. Grábamelo, mi hijo. ¿Cómo que te lo presta, mi hijo? Ven. Ya sabes que no graba, mi hijo. ¿Cómo está? Eso me da para arriba. Gabriela Acevedo. Saludos. Allá en Montemoreo, Guanajuato. Omar Barrios. Mire, Omar. ¿No se le antoja el chile, mi rey? O un elote tatemado. Cuando andaban en el rancho. Acuérdense, desgraciados. Acuérdense. Según nosotros los comíamos hasta cruz tiernitos. Es nomás que delicia. Rufina Ramos. Ay, Chago. Dice, qué rico. Saludos. Mi madre todos los días se mira y dice. Ponme a Chaguito. Oiga, a los que llegan en la tarde. De trabajar. Ponen los pies boca arriba. Digo, decir los pies boca arriba para que no se les hinchen. Y ponen la televisión sota grandotota. Saludotes. ¿Cómo está, tío? Ahí está mi tío, ¿eh? Traemos un arhuende. ¿Me sacas fotos? Así para subirlo a mi Instagram. Eso. Meneámelo así para que se me mene bien el chile, mijo. Así cuando la señora está poniendo el elote. Hola, adiós. No son pizzas, ¿eh? Son chile. ¿Cómo estamos? Dicen, ay, mira, son pizzas. No, no son pizzas. ¡Aja! ¡Ay, me aviento! En ese pito. No, me atropellas. Gabriel Asensio dice, ay, dice, soy Asensio, no Escobedo. Es Moroleón, no Guanajuato. Cada quien lee como quiere. Yo por eso reprobé todas las materias. Mire, ande, ya le está poniendo tortillas. Ande. Ande, mijo. Aquí hasta más el chimuelo tiene hambre. Y hasta los que van a los fitness y se meten asteroides, se les antoja el elote. No le hace que vente en granos. Ya no más, Peter. Ya no más, Peter. Ya no me lo agarres tanto, Peter. Ya no más, Peter. Ay, chiquito. No me lo agarres, no me lo agarres, no me lo agarres. Dale, pues, Peter, hijo. Bueno, paisas, pues aquí estamos. Véngase, véngase aquí con mi tía. Para que vendan sus... Hay que ayudar, paisas. Mire, no hay necesidad de ir de fanfarrón. Y se lo digo bien. Ir a las tiendas grandotas donde todo está congelado. La neta. Aquí todo tenemos fresco. Vayan, el chile arrugado, el chile congelado se les arruga. Y aquí lo tenemos fresquecito. Su carnita, en sus costillitas de puerco, le van a salir sabrosotas, picositas. En serio. Que una salsita que... Con este chile, o a mordidas. Amme. Que el cilantro. Mire, vea el cilantro. ¿Pero qué es? Son verdolagas. Ah, son verdolagas. Amme. Vea que estas yo me las probé. Yo las probé cuando la neta sí tenía hambre, gachote. No teníamos que comer. Vea las verdolagas con queso, con carnita de puerto. Mira, vea las verdolagas. ¿Verdolagas de puerco? Yo probé las verdolagas y los quelitos cuando no teníamos que tragar, se los juro. La neta. Yo sí tuve hambre. Y no me da vergüenza decirlo. Y ahí había una viejita que se llamaba Doña Esther. Iba y nos llevaba. Vea, pues las viejitas son mi adoración. Le llevaba a mi madre. Tenga señora, dele a sus hijos. Éramos un resto. Parecíamos puercos. Parecía conejos. Éramos bien muchotes. Ruta Ávila, verdolagas con espinazo, con caldo de espinazo. Amme, mijo. Vea usted nada más. Aquí vengan. ¿Qué tenemos que las panochas? ¿Qué tenemos que las empanadas? Las panadas, el jocoqui, señor. Que el queso de cuajada, amme, mijo. Pues aquí estamos, paisas. Vengan. El Peter. Peter, ¿lo recomienda? Ya lo recomendamos 100%. Está bien rico todo. Todo bien rico. Bien rico, paisas. Buenas tardes. Compartan nuestras transmisiones. Vengan a Vicente Guerrero. Vengan con ella. Está en la mera esquina. No hay pierde. Afuera de una... Carnecería. Carnecería. Sandra. Bueno, luego vamos con ella a ver que nos abicotamos para la publicidad también. Miren, Jorge Salgado, fuerte abrazo para el mundo. Vean nomás. Yo les voy a cerrar mi transmisión. Con esto, miren. A ver si no, a ver si no va, vean. Va bien.